Soy bueno cubriendo, ya me di cuenta de... Vamos a entrar, no vale pa' furiar, yo voy por la panel Esta mitad de punto, wey, levantamos la spawn, wey Uy, vienen dos, vienen dos, vienen dos por la derecha Excelente Ah, viene otro, wey Están por barber, por barber, por barber Objeto ¿Muerto ese? Ah, puto pinche saurifas Estas subidas, no chido, me duele Ah, están cubriendo hacia acá, wey, hacia el lado Muerto ese Gracias, wey Uy, otro más Seguimos teniendo spawn, wey Quédese uno allá, wey Ya, ya me quedo, ya me quedo, ya me quedo Con otro feed de una vez Muerto Cambio de brazón, porfa Puntos a viejo nos recibieron todo el volumen, wey Me desnudaron las fotos a vida, wey Y... Área actualizada, vamos al punto caliente Vienen por el pasillo, wey, si vienen por el pasillo, wey Si, vienen por el calle, wey Si, vienen por el pasillo Si, vienen por el pasillo, wey Si, vienen por el pasillo Aquí, cubre Hay para arriba, le voy a ir a instruñar Uy, le falle una bala, que estúpida Está afuera Está afuera Tiene para atrás Y los maves entraron, no, no, wey Si, wey Como Peter por su casa El astro no se mueve Ah, está arriba, está stuneado Tengo que venir yo para abrirle esa cosa Ay, bueno Ya, bueno, hay que decir una del otro, güey Yo estoy acá, yo estoy acá Ay, güey, puto guardia, no me he hablado ¿Vamos al otro? Sí, al otro Si, bueno, ya vamos al otro, güey Yo aquí me decía esta Si, bueno, en esta puerta, güey Aquí, aquí me quedo, güey Cuerto ese diamante Cuídame de ahí, güey, nada más Cuídame, cuídame de ahí, güey Ay, güey, por la L, güey Porque aquí, aquí Ah, viene mi por la puerta grande 2-2-2 por la puerta grande Pues aguanto, güey, que lleguen Bueno, lo alcanzé a matar, a ver Estoy acá Marta, uno Mete el dedo, chicle, mete Bueno, bueno, bueno Ah, pensé que era liado, qué estúpido Como le vi un cabrón que se estaba ahí retorciendo Vámonos, vámonos, vámonos Voy a ir pa' atrás, voy pa' atrás Mete, encargo el puto, güey Qué estúpido por poner el trofe Confirmando el máximo junto a las espinas Hacen el resmetro Hostia, tío, es lo más estúpido que he escuchado Vamos Se salió, se salió Están los dos afuera que me cae el camión No, güey, me extingué solo, puta mía Güey Vamos, para atrás, para atrás Muerto No, 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 no Me roto, me roto La madre, güey Ahí está uno en el punto Mara Mori, mori Cuchillo Pasa la billetera Nos vienen por la espalda Por el mercadito En ventana wey De esa madre Vienen por el pasillo wey Casi le mato, que estupido Le di en las patas Bueno, lo voy a tener que sacar a chingar su... Tiene un ataque aéreo de precisión aliado Muerto, muerto, muerto Uy, el tercer ya no cuchillo Estaba atrás ¿Qué hacemos? No, no, no No, no, no No, no, no Que pendejo Ya vamos a rotarnos wey Sí, sí, sí Es el puto que van a rotarlo wey Sí, pero ya que es igual ¡Ah, mierda! Vení con silencio mortal Capturemos el punto caliente ¿Trophy? Ahí quedate wey, yo cubro escaleras wey Aquí me quedo atrás de la puerta wey Ya que Van todos por... Le fallé al segundo Escaderas wey El de túnel no sé si ya lo mataron Ese era el de túnel El agarra mentruzo Aquí me quedo Cierme la puerta wey porque Me gusta mi privacidad wey Vamos a hacerlo Uff Dos por el callejón Subiendo por las escaleras Punto caliente en peligro Aseguremos el área No, mano, es que se matan los tres Voy llegando, voy llegando Uy Ah, pensé que eras enemigo Punto caliente relocalizado Aseguremos el área No Muerto hace Uno va a subir la palmera Palmera para el complejo Ah, que estúpido Por atrás wey Si, quería agarrarle al de atrás pero no Ah, me sacaron Estamos jugando bien, estamos jugando bien No hay que confiar en nada no No le vi al del mercado No le vi al del mercado Estaba atrás Una puñada más diría Algo de su puta madre esperando wey Algo de su puta madre esperando wey Ah, estaba en el camión agachado Barbería Barbería No hay un tren perdido Muerto Localizando el próximo punto caliente Prepáremonos Están en el mercado Punto caliente en peligro Muerto Muerto mercado Atrás 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 Ah, otro por ti, ángel, güey. Queda mucho para el siguiente, güey. Muerto. 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 Me dejé tocar. Ah, atrás, güey. Ese pinche agarran un trozo, güey. Se puso de derecha. Hijo de puta ese, güey. Qué estúpido. No, güey, ahí arriba. A tu izquierda, astro. A tu derecha, a tu derecha. Ah, está arriba del tejado, güey. No, agachado, güey. ¿Fuelto mucho? No, ya para ahí. No, a la verga. Cubrirlo. Sí, hay que irnos a la verga, güey, mejor. Sí, pero hay que cubrirlo bien, güey. Lo tenía. Hay que saltarles todo. Muerto. Muerto. Qué estúpido. Me toreño saco. Está muerto. Ya voy para el siguiente, mejor. Área actualizada. Vamos a un totaliente. No, güey. Vienen por el pinche callejóncito, güey. Estúpido. Se muere. Vienen dos. Muerte. Ah, no, mames, güey. Qué pedo. Qué estúpido. Procran, se muere. Vienen dos. No, güey. Muerte. Ah, no, mames, güey. Qué pedo. Qué pedo, güey. Muerte. Muerte al de batalla. Punto caliente en peligro. Segurémosle. Muerte al de atrás. Muerte al de atrás. Debo, guardo, guardo, guardo. Ya, yo me quedo aquí, güey. Dale al pinche estro. Muérase, muérase, muérase. Güey, 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 güey. Objetivos enemigos en el punto caliente Ay, hay uno adentro, wey Cuarto Capturemos el punto caliente Ay, wey, ¿cómo salió, wey? Si también lo conmocionó Un humilde, wey, frutería Estaba en la esquinita Qué mal ese, wey Aguante, 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 aguante Tomamos la delantera Cámara, cábala Van a ir por atrás, van a ir por atrás Si por atrás, corre el mercado Lo sumé Lo sumé, wey, lo sumé, tú, wey, astro No, wey, me inventó nada, nada, wey ¿Estaba así? No Muerto Vamos al otro, vamos a asegurar el otro, güey Creo que este ganamos No, güey, no alcanzé a matarlo Ya, llegué Muerto Buenas 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 Estoy jugando muy malo ahora Gigi, pero me dio la culpa David a loca 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 Guau Buenísimo, eh, wey Me orgullo de esto Buenísimo No, no, no Buen ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, sí, wey Eh, güey, ¿a poco sí les sale a ustedes cuando les sale a todos? Tenemos la magustra ¡Gracias!